Ya se encuentra en Paraguay, Atlético Nacional, para atender su primer compromiso de Copa Libertadores este año. Ante Libertad iniciará su recorrido copero en Asunción. El verde va por los puntos, pues luego tiene dos juegos complicados ante Estudiantes de Argentina y frente a Barcelona de Ecuador. El equipo antioqueño llevará como referente al paraguayo Ceballos, Pablo Ceballos, figura ante Envigado y quien conoce muchos de los secretos de los detalles de Libertad. Fundamental en el triunfo ante Envigado, Pablo Ceballos es unas bajo la manga también para el debut copero ante Libertad de Paraguay. Conozco a casi el 90% de los jugadores que están ahí, me tocó enfrentarlos, algunos como compañeros, así que yo creo que es un equipo del cual tenemos que tener mucho cuidado, pero de seguro también tendrán sus preocupaciones con respecto al nuestro. El atacante paraguayo, con paso por Olimpia en el fútbol de su país, conoce de primera mano a Libertad. Que es un equipo que está acostumbrado por ahí a jugar torneos internacionales, que en los últimos años en Paraguay fue el equipo que más títulos ha ganado, tiene un gran juego aéreo. Ceballos también se refirió al estadio Nicolás Leos, casa de Libertad. De por ahí no se siente tanta presión, pero es un equipo que conoce bastante bien su cancha, las dimensiones creo que son muy buenas, el campo de juego también creo que es una de las mejores en estado como para poder jugarlo. Nacional viajó a suelo guaraní con 19 jugadores para preparar su debut en esta edición de la Copa Libertadores. El próximo jueves a las 5.45 de la tarde, hora colombiana.